En su exposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado Alejandro Bernales solicitó al gobierno que respalde el proyecto que busca el descuento de impuestos específicos de los combustibles para zonas extremas. Esto, principalmente, beneficiaría a los habitantes de las provincias de Palena y Siloé, en la región de Los Lagos, donde el valor del combustible llegó a cifras que afectan a la economía local y de las familias. Justamente para zonas extremas, por los argumentos que se han dado acá anteriormente. Nosotros, cuando partimos con esta pelea en la sala, no teníamos todavía pandemia. Y en la provincia de Palena teníamos benzina sobre mil pesos, cuando acá en Santiago se pagaban 800 y tanto. Hoy día eso, evidentemente, con el alza de todos los combustibles, eso ha aumentado. De hecho, solo en la región de Los Lagos, por ejemplo, en Puerto Montt, se paga 1.380 pesos por la benzina de 97 y en Chaitén 1.561 pesos. Mucha gente tiene en su cabeza que el impuesto específico, más allá de estos impuestos verdes, que yo sé que hay una mesa de trabajo y entiendo el objetivo también de estos impuestos. Pero a mucha gente también aquí está asociado con el mejoramiento de la ruta y los caminos. Y uno va hoy día a esos sectores y tiene todavía caminos en mal estado, sectores alejados, caminos aún de ripio. En Chiloé, la cantidad de baches y problemas que hemos tenido en el último tiempo ha sido brutal y la benzina también está en esos valores. Por lo tanto, nosotros, y voy a recalcar en este proyecto, con el diputado Miguel Ángel Calixto hicimos este proyecto acotado a zonas extremas, porque entendíamos que llevarlo a todo el país era, por lo menos en el periodo anterior, un espacio y un proyecto que lo íbamos a perder. De hecho, se botó en la sala y se perdió. Muchos votaron en contra de rebajar el impuesto específico, por lo tanto, le acotamos a zonas extremas. Para las provincias de Palena y Chiloé urge el mejoramiento de la conectividad y una rebaja en el valor de los combustibles que afecta hoy seriamente a las personas, por lo que se espera que esta solicitud tenga buena acogida en el actual gobierno. El diputado Bernal también solicitó al Ejecutivo que evalúe una política nacional de combustibles.